La palabra del diputado Ignacio Benjamín Campos Equígua, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Presidenta. Es importante atender el llamado de unidad. Y negamos categóricamente que los servidores públicos del gobierno federal se estén vacunando. Ahora, ¿cómo quieren que salgamos al frente con este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno federal cuando en los estados tenemos gobernadores que no cumplen con sus obligaciones? Por eso aprovecho este espacio para hacer un exhorto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que le pague a los trabajadores de los tecnológicos descentralizados del Estado de Michoacán que se les adeuda más, en total, más de 168 millones de pesos. Asimismo, que les pague a todos los trabajadores de nuestra máxima casa de estudios en el Estado, la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo, que adeuda 258 millones de pesos cuando la federación ya ha cumplido. Y todavía dice que va a vender los bienes inmuebles del Estado, que tuvo un endeudamiento de 3 mil millones de pesos, y que no aclara la cuenta pública del 2017 referente a los temas de salud por más de 137 millones de pesos. ¿Y cómo, compañeros de la oposición? Gracias. Gracias, compañero.